Bienvenidos a Mañanas con Paz. Hola, hola amigos, qué gusto poder saludarlos una vez más. Un nuevo día, una nueva oportunidad para poder disfrutar de las maravillas y las misericordias del Señor. Y ya estamos por acá listos para darles la bienvenida a Mañanas con Paz. Mi nombre es Estefanía Castaneda y por acá ya está despierto con energía, con ganas y con una gran sonrisa, el Pastor Vladimir Rivas. Cuando dijo todo eso, entonces me... Oh cielos, ya es el momento. Yo estaba oyéndole así como durmiendo, me contaría y digo todo eso. Buenos días a todos, de verdad, qué alegría. Por eso hemos invitado siempre, es nuestra invitada de lujo aquí Estefanía, porque tiene esa juventud que nosotros ya no tenemos. Ay Dios mío, no, 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 no. Sí, Pastor, diga que sí, diga que sí. Bueno, por fe, por fe sí, por fe sí la tenemos. Como Caleb, Pastor, que llegó a los ochenta y dijo todavía tengo la energía que tenía cuando tenía, ¿qué? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta cuando fue a hacer el recorrido? Sí, habían pasado cuarenta años, sí. No, Pastor, hay que seguir. Tenemos el espíritu Caleb hoy. A los ochenta le vamos a permitir que baje las revoluciones. Que sí, que me duerma y me despierta. Vamos a estar haciendo el programa. Pero como falta mucho, entonces todavía no pasó. Sí, exacto. Buenos días a todos. Espero que el tráfico difícil de la ciudad de San Salvador no los esté complicando ni amargando. Oiga bien, no se amarguen. Prohibido amargarse hoy. Si lleva el seño fruncido, mejor vaya cambiándolo. Ya lo vimos. Pero quizás les cambie un poquito el rostro con el tema que usted trae hoy. O lo pongan un poco más duro o frunzan un poco más el seño. O quizás lo que les acaba de pedir no se va a lograr. Bueno, vamos a intentarlo. Pastor, yo creo que uno de los sonidos que hoy en la mañana se produjeron fue como el ¡Ah! El gran bostez. O el estirarse. Porque hay días que cuesta un poco más levantarse, arrancar. Y hay días que la pereza como que se adueña de nosotros. Sí, cierto. Lo malo es cuando esa pereza se adueña de nosotros permanentemente. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de ellos. Aquí a los perezosos, a los buen salvadoreños les decimos. Araganes. Ajá. No lo quería decir usted, ¿verdad? Por eso me dejó a mí solo. Yo introduzco. No, pero es el término con el que lo conocemos. Yo lo digo con gusto, ¿sabes? Es el término intermedio. Porque también hay otros términos que son un poquito más fuertes. No, ofensivo ya, ofensivo. Sí, ofensivo. El aragane me lo decía mi mamá seguido, chiquita. Es palabra de mamás y de abuelitas totalmente. Sí, papá de mamá y de abuelitas, sí, exactamente. Dicen las abuelitas, no dejes que este niño se haga aragane. Exacto. Tienes que educar. Eso me sonó a testimonio personal. Eh, no, realmente de mis abuelitas no. No, pero lo he escuchado de otras abuelitas. Nunca le dijeron aragana, nunca. Fui muy hiperactiva la mayor parte del tiempo. Ah, ¿de veras? Sí. Solo tal vez los sábados, que era como el día más de descanso, era como aquí en la araganería no se permite. Sábado es de limpiar y ya todos a limpiar en la casa. No, yo sí me costó mucho en la vida. Mira, soy de más descanso, soy así como. Más de bajar las revoluciones. Lo que pasa es que a mí lo que me activa son los retos. Ah. Yo soy de reto. Yo media vez hay un reto puesto en la mesa sin descanso y motivado y pelas puestas. Así que no tengo problema. Media vez está el reto. Sin reto, yo me perdí. Yo no. No hay motivación, no hay ganas. No hay ganas, no hay nada. Yo por eso necesito siempre tener retos. Por eso es que yo agradezco a los enemigos. ¿Verdad? Siempre a los haters les agradezco. Porque lo viven retando. Sí, porque me viven retando, porque me obligan a. Yo a veces no quiero y aparecen y digo. Voy a tener que darle una clase a este. ¿Verdad? Entonces. Me voy a preparar. Solo porque me lo digo. Exactamente. O sea, alguien aparece y me dice. Mire, pastor. ¿Verdad que usted no puede? Ah, no, no me diga eso. Soy tipo latino 100%. ¿A que no se sube a ese palo? ¿Quién dice que no? Y voy y me subo y no sé cómo me voy a bajar, pero me subí. O sea, soy de reto. Soy un animal competitivo, diría mi hermano. Yo creo, pastor, que todos tenemos una parte de pereza dentro de nosotros. Es inevitable. Porque si bien algunos tenemos como horarios y cosas que cumplir, pero de repente uno sabe que puede dar más. O uno sabe cuál es como el ritmo que siempre lleva. Y uno sabe cuando empieza a tener estas actitudes de pereza que nos traen demasiadas consecuencias negativas, pastor. Proverbio dice que el perezoso no alcanza a terminar de llevarse el bocado hasta su boca cuando ya lo invadió la pereza y ya no lo logró. O sea, qué terrible es que hasta el comer, o sea, hasta el hacer actividades que son tan vitales para nuestra existencia a causa de la pereza se pierden. Y pienso en esa gente que dice, ay no, cocinar no me gusta. Y no por el hecho de que es una actividad complicada, que eso puede ser así, sino solo por el hecho de no esforzarse por buscar alimento. A mí me parece también que la pereza tiene que ver con eso que le mencionaba de mí. Y es la ausencia de objetivos, de motivación, exacto, porque mucha gente no ha diseñado en su vida qué es lo que lo mueve. Usted debe tener clara qué es lo que lo mueve y también debe tener clara que la tira, qué cosas la tiran al piso. Porque si lo sabe, si no lo sabe usted y lo sabe el diablo, perdió. ¿Verdad? Si el enemigo sabe qué a mí me bota, qué a mí me tira, pero yo estoy claro cuáles son mis puntos débiles. Yo estoy claro. Yo sé cómo hacer para que yo me pierda. Yo sé cuál es el camino para perderme. No se lo voy a contar a usted ni a nadie. Eso es algo que yo lo sé para mí. Y menos a quien vivo. Y menos a quien vivo, exacto. ¿Por qué? Porque eso lo sé yo. Triste aquel que no sabe cuál es el camino. Una de las cosas que a mí me da risa hasta el día de hoy es aquel que se cree inmune a algunos pecados. Pastor, yo eso nunca lo haría. Yo cuando escucho eso, digo, pobre, pobre tipo, pobre tipo, porque él cree eso y no sabe que todos somos. A mí me permite, cuando yo me permito creer que cualquier pecado me puede llevar a mí, yo me doy la oportunidad de orar por eso. Y me blindo con la oración. Y pienso y digo, no, yo no me creo capaz de eso, pero por las dudas me alejo. Me voy lejos. Yo le huyo al pleito, le huyo a muchas cosas. Siempre, a veces, cuando hago, voy a hacer algo, va alguien conmigo, casi nunca ando solo. Es bien difícil que yo ande solo. Y si me ve solo en algún lugar, pues hay alguien más esperándome. Nunca ando solo. ¿Por qué? Porque no me tengo confianza. Pastor, pero ya estás muy viejo para no... No, y así va a ser toda mi vida. Siempre va a haber un hermano, mi esposa o mi hija o alguien o alguien. De nuestros colaboradores me va a acompañar. ¿Por qué? Porque es bien difícil. Uno debe saber no de qué es capaz. No. Como dice mi esposa, mi esposa dice, yo de él no lo celo nada, dice ella. Pero al tiempo le tengo cuidado. El tiempo es el que está peligroso, dice. Así que mejor lo voy a tener más chequeado. ¿Verdad? Entonces, yo igual, yo no me tengo desconfianza a mí, pero desconfío del tiempo que estamos viviendo. Tiempo difícil, un tiempo complicado, un tiempo que puede hacernos pedazos si nosotros le damos rienda suelta a nuestra mente. Y creo, Pastor, que es muy saludable el poder reconocer que necesitamos la compañía de alguien más. Y creo que también para los pastores que nos escuchan, esto es tan saludable, es una práctica tan buena de poderla hacer, porque da lugar a que no hayan malos entendidos, a que no hayan malas interpretaciones de ningún tipo. Hasta cierto punto es cuidar su testimonio también. Sí, cuidar su testimonio, pero yo voy a decirle algo. Mi trato es con Dios. A mí a quien me duele defraudar es al Señor. Pero el tener a alguien que lo acompaña también le hace a usted la responsabilidad de, por ejemplo, no hacer algunas cosas. No, y por eso yo llevo a alguien siempre. De hecho, en los cultos hay una persona que siempre está a mi lado, que es mi asistente Katy, y va conmigo. A quien saludé, a quien no saludé, a quien le hablé. Ella está ahí al lado, viendo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque uno debe saber que, Pablo, ¿cuál es el consejo? Ten cuidado de ti mismo. Pablo decía, tu peor enemigo eres tú. Tú eres el que debe de no tener. Y a veces somos perezosos. Araganes hemos titulado nuestro mensaje para hacerlo más violento en la mañana. ¿Verdad? Para provocar cositas. Para los que no se querían levantar. Exactamente. Y a veces nosotros el enemigo lo tenemos adentro. Un enemigo que está perezoso porque quiere. Porque ha perdido los papeles de la vida. Ha perdido la dirección. Ha perdido el rumbo. Ha empezado a entrar en unos ciclos de decadencia mental. En los cuales no quiere producir absolutamente nada. Y para mí, Estefanía, la araganería es un síntoma que va más allá de las acciones. Es un estilo de vida. Totalmente. Y hay gente que se queda así siempre. Y es muy lamentable. Es muy lamentable ver jóvenes que adoptaron esto como su estilo de vida. Pasan los años y al ver hacia atrás se dan cuenta que nunca terminaron la carrera porque les dio pereza. Que nunca se casaron porque les dio pereza. Nunca se animaron a formar una familia porque les dio pereza. Nunca alcanzaron ese reto. No se superaron en el deporte que practicaban. Y dicen, ah, no, pero es que cuando yo estaba joven hacía tal cosa. Pero les dio pereza. Y qué triste y qué lamentable es esto. Y fíjense que ese no terminar es en todo. No terminé la dieta. No terminé el tratamiento. No terminé esto, lo otro. Y nosotros nos... El aragan se sabotea. El mismo. El mismo se sabotea. Mire, le voy a contar algo personal. Fui a un de la nutricionista y me dice, ¿qué pasó? Pidiéndole cuentas. Sí, y me molesta, me salió molesta. ¿Y qué le pasó? No, esto no puede ser. Yo le digo, ¿y qué está comiendo? ¿Qué está mal? Mire, fíjense que a mí me gusta la pachanga mix. Y me dijo, pero dígame la verdad. ¿Quién es la persona que lo odia, que va al súper y compra eso y lo lleva a su casa? Porque eso no aparece ahí, de la nada. No es por generación espontánea, ¿no? No, no, no. No es por homo si es que aparece la cosa ahí, sino que... Alguien lo compró. Alguien que lo odia a usted, que no lo quiere y que quiere su mal. Esa persona compró eso en el súper, lo metió en el carrito, lo pagó, pagó para que usted se dañe y lo puso en su alacena. ¿Quién fue? Y usted así, pensando en su esposa, en sus hijos, en quién le había regalado la canasta que traía la pachanga. Sin poder responder nada, Estefán. Usted lo había comprado. Como dice la canción, culpable soy yo. ¡Ay, no! Yo lo había comprado. ¿No se la habían regalado? No, yo lo compré. Yo, yo lo compré. O sea, el haragán sabe, sabemos, digámoslo con todo lo que... Sabemos que no moverme me destruye. Sabemos que no hacer ejercicio me destruye. Sabemos que esto me va a doler. Sabemos que a la larga esto va a provocar, pero por pereza, porque usted no quiere decir haraganería. Por pereza, no lo hacemos. Y yo le voy a decir algo, porque estamos terminando este bloque. La pereza, la haraganería, es lo más caro que hay en la vida. Se paga al triple. Porque usted dice, es que no voy a caminar porque me duele. Más duele un tratamiento hospitalario. Más duele ponerte inyecciones XYZ. Más duele pagar ese tiempo. No tengo tiempo para leer. No tengo tiempo. La ignorancia es muchísimo más cara que la haraganería. Así que quizá hoy el llamado no va a ser bonito. No se siente lindo el programa. Hay programas que me escriben y me dicen, pastor, qué lindo el programa. Este nadie nos va a escribir, Estefanía. Nadie nos va a poner un comentario ahí porque no es por harganería que lo van a hacer, sino por enojo, porque no nos gusta oír eso. Pero estamos haciendo... Dio tanta pereza que ya no escribieron. No fue a hacer por pereza, va a hacer por cólera. Pastor, nos está dando muy duro hoy, muy temprano para tomar este café tan amargo. Es que así lo necesitamos porque quiero ver días buenos para usted. Y vamos a continuar con más luego de esta pausa comercial. Así que quédese con nosotros. Ya regresamos con más de Mañanas con Paz. Con ustedes, Vladimir Rivas. Muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta segunda parte de Mañanas con Paz. Hoy estamos hablando de la pereza, de la harganería. Ay, pastor, mire, usted ya no comenzó a abrir su corazón. ¿Y qué le puedo decir? Mire, el año pasado yo me había descuidado un poco porque tenía muchas actividades con el ejercicio y la comida. Y a inicio de año, hablando con un amigo en una conversación sobre que hay que retomar por salud y todo esto, llegamos a este punto. De verdad que el poder manejar la pereza es también a través del dominio propio. Y el dominio propio es uno de los frutos de estar con el Espíritu Santo. Y créame que ahora he cambiado mi rutina en muchas cosas y ahí me ve a las cuatro haciendo ejercicio. Ahora cuando no puedo ir muy temprano en la mañana, sí voy en la tarde, pero ha disminuido una vez tal vez en la semana, en la tarde y por lo general en la mañana y siento que mi rutina y mi día son mucho mejores. Y aprovecho en lo que estoy haciendo el cardio, a leer también. Entonces la verdad es que me siento muy cómoda con mis nuevos horarios. A mí me cambia el día caminar en la mañana. Duermo mejor, funciono mejor si camino en la mañana. El día que yo no camino, ese día yo tengo problemas. Y paso quizás algunos tres, cuatro días sin caminar y son días difíciles. Y yo creo que es imperativo, Estefanía, amigos, que ustedes sepan que el deseo de Dios es que nos vaya bien. Fíjense que uno de los textos más hermosos de la Biblia está en el Salmo 35, versículo 27, en la nueva versión internacional, dice así. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa y digan siempre, fíjense lo que debemos de decir siempre, exaltado sea el Señor quien se deleita en el bienestar de su siervo. Dios se deleita en el bienestar de su siervo. Pero ahora bien, aquí es donde tenemos que romper un paradigma. La mayoría de la gente dice, por ejemplo, si yo le prospero, le pregunto a usted, ¿Quién es el que prospera? ¿Qué me dice? El que trabaja. ¿Verdad? Ese es el que prospera. Pero mucha gente dice, Dios prospera. Dios me ha prosperado a mí. Y yo siempre digo, no. Porque entonces, si yo digo que Dios es el único que prospera, o el que prospera, cuando yo no esté prosperado, me voy a sentir mal porque Dios no me ha dado prosperidad. Por ejemplo, aquí dice que él es el que se deleita en el bienestar de su siervo. Pero ese bienestar de su siervo es producto de sus decisiones. No es la mano de Dios a favor de esa persona solamente. La mano de Dios se mueve del diligente. La mano de Dios se mueve en el constante. La mano de Dios se mueve en aquel que está trabajando, que está haciendo las cosas que tienen que hacer. El que se esfuerza. El que se esfuerza. El que tiene ese... Por eso es que dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y me gusta esta parte porque dice, donde quiera que tú vayas, iré yo, dice el Señor. O sea, no te voy a enviar. Si tú eres esforzado y valiente, yo no te voy a enviar. Es más, yo te voy a seguir. Mira qué bonito, yo te voy a seguir. Donde quiera que vayas, yo voy a ir, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios acompaña a los diligentes. Dios acompaña a aquellos que han desarrollado una mentalidad lejos de la harganería. Hay un texto más, Estefanía. En Proverbios 22, 4. Dios paga. Díganlo ahí en su casa. Dios paga. ¿Y por qué lo digo? Por esta frase. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. Quiere decir que la riqueza que yo posee, poseo la honra que me da la gente alrededor o mi familia y la vida, la calidad de vida y el tiempo de vida que yo tengo es un pago. Es un pago de parte de Dios. Hay gente que me dice a mí, es que mire, pastor, a mí me ha ido mal. A mí me ha ido mal. No, no te ha ido mal. Has decidido mal. Has decidido mal. Cuando alguien, un día de esto, alguien se acercaba y me decía, pastor, el matrimonio de tantos años. Yo le decía, sí, pero nunca se cultivó un matrimonio. Uno asume, yo no puedo asumir que mi esposa me sigue queriendo porque estamos casados. Ella no puede asumir que yo la amo porque simple y sencillamente firmamos un documento hace 24 años. O porque viven juntos. O porque vivimos juntos. No es de enamorarse todos los días, de cuidar esta relación, de invertir en ella, de que de ser amigos. Muchos matrimonios están casados, pero no son amigos, no comparten los mismos gustos, las mismas aficiones, no tienen los mismos intereses, no ven la vida de la misma manera, no son ni de la misma religión. Y van a la misma iglesia, pero no son de la misma religión, porque él piensa de una manera y ella piensa de otra. Es una cosa complicada. Entonces, creo que hoy en día esta remuneración de Dios, este pago del cielo tiene que ver con el nivel de entendimiento que yo haya desarrollado acerca de mi trabajo en esta tierra, de mis decisiones en esta tierra y de cómo yo me muevo en pro de lo que Dios está haciendo. ¿En qué momento nosotros recibimos prosperidad? Oiga bien, mire lo que dice Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mucha gente, cuando interpreta el texto, suele decir, es que él se hizo pobre y ahora nosotros somos ricos y esa riqueza va a caer del cielo y me voy a encontrar un fajo de billetes en la calle. No funciona de esa manera. Está dándonos el camino. La humillación te lleva a la exaltación. Nos está mostrando la senda. Si en su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Sí, pero no es de que me va a aparecer en la cuenta el dinero. No, no. Ahora tú tienes que saber que tienes que tomar una cruz, que tienes que bajarte hasta lo sumo y caminar hasta la exaltación. O sea, el proceso nos lo marcó el Señor. Vas a pasar siempre por un tiempo de dolor, un tiempo de sacrificio, donde va a arder la vida, pero después va a venir exaltación. ¿Y eso? ¿De qué está hablando, pastor? Cero a la ganería. Va a costar, va a doler, va a afectar, va a cambiar todo lo que tenemos, nuestra vida como la conocemos va a tener. Me admira que usted dice que va a las cuatro de la mañana a hacer ejercicio. Se necesita de muchas cosas. Me imagino que despierta llegando al gimnasio. Cuando empiezo a hacer los ejercicios despierto, pastor, o sea, en el camino todavía no. Y es muy chistoso porque me veo como en el espejo haciéndole yo, Dios mío, soy dormida, pero no, dominio propio, dominio propio. ¿Y cuánta gente hay en el gimnasio a las cuatro de la mañana? Una. Por eso me gusta, ¿sabe? Porque está todo vacío. Entonces hay como más libertad para poder hacerlo más tranquilo, para usar las máquinas. Nadie estaba peleando por las máquinas. A las cuatro y media, cuatro treinta y cinco, ya llega otro matrimonio. Ya somos cuatro y así tipo cinco quince ya se va llenando un poco más. Pero mire, y ahí es donde es interesante cómo vamos venciendo la haraganería a través de los resultados. Totalmente. Cuando los resultados llegan, vamos a celebrar el esfuerzo. Vamos a celebrar la victoria, vamos a celebrar la alegría de la vida, vamos a poder visualizarnos de otra manera. Pero si no tenemos claro lo que queremos poner en el frente, difícilmente. Pastor, yo creo también de que cuando pasamos tiempo con el Señor y escuchando ese versículo, realmente nos damos cuenta que hay tanto trabajo por hacer, hay tantas cosas por hacer, que a uno la pereza le va disminuyendo. Porque usted decía al inicio del programa, a mí me pone perezoso no tener una motivación. Pero cuando uno está con el Señor, se da cuenta que hay tantas áreas donde uno necesita trabajar, donde uno necesita accionar, donde uno se puede poner intencional matrimonio, familia, hijo, ministerio, trabajo, emprender algo, seguir estudiando, que creo que, como bien decíamos, el estar con Dios, el fruto del Espíritu Santo, lo que nos motiva a tener dominio propio, lo que nos motiva a seguir, a ver a dónde nos hace falta. Y la pereza se va por la cantidad de trabajo y por todo lo que hay que hacer. Sí, y viene, tendría que venir la diligencia en cambio de la pereza. Mire, ¿cómo logramos vencer la pereza? ¿Cómo logramos cuando pensamos en prosperidad? Ok. El pensamiento de prosperidad dirige a la persona, puede cambiar a una persona. Y no estoy hablando de avaricia, no, no. Estoy hablando de prosperidad, de salir adelante. Hay algo que cuando usted ve a los genios, ya sea, voy a hablar de los del mundo, de los seculares, cuando usted ve a los grandes cantantes, a los grandes artistas, coinciden en una cosa. Hay una historia de dolor detrás. Hay una historia de sacrificio detrás. Hay una historia de limitaciones atrás. Yo veo futbolistas, los más grandes vienen del barrio, vienen del hambre, de querer comprarle una casa a su mamá. Eso venció la pobreza. Y mire lo que dice el texto. Tercera de Juan, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, dice él, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. ¿De qué manera? Así como prospera tu alma. Cámbienme esa palabra de alma por la que nosotros deberíamos de aplicar ahora. Quiere decir que los problemas de prosperidad son problemas de sabiduría. Usted no tiene problemas de dinero, usted tiene problemas de sabiduría. Usted no tiene problemas matrimoniales, usted tiene problemas de sabiduría. Usted no tiene problemas de relaciones personales, de negocios. No, usted tiene problemas de sabiduría. Es su mente la que necesita cambiar. Algo cambió en usted que dice me voy a levantar todas las mañanas, porque quizá en un momento no fue así, pero algo cambió, algo la inspiró. Llegó un entendimiento nuevo que dice no, yo tengo que estar ahí. Y por eso es que los resultados suyos no van a ser los míos. En ese tema, porque a mí no me he alumbrado. Yo me acuerdo que decía alguien, tenemos que ir más allá de nuestra pereza para vivir más allá de nuestra pobreza. Voy a repetir, tenemos que ir más allá de nuestra pereza para vivir más allá, lo más lejos posible de nuestra pobreza. Porque si no, la pobreza alcanza a la pereza, se la va a comer. Y yo creo que muchos de nosotros, y no solo estoy hablando de dinero, no, pobreza mental, pobreza educacional, pobreza en todos los sentidos, nos va a inundar si cada uno de nosotros no entiende que la mentalidad es la que trae. Y quizá no tengo el tiempo, pero Proverbios 6, versículo 6 dice Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco los brazos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tres cosas no tiene la hormiga, ni capitán, ni gobernador, ni señor. No lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene motivación, está programada, el insecto está programado para hacer eso. Hasta que usted no tenga una programación mental diferente, la pereza será su compañera y será quien la alimente. ¡Qué fuerte! Pero como usted decía hace unos minutos, estos son problemas de sabiduría. Y qué bueno es que la Biblia también nos dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Si nos están oyendo hoy hablar de la palabra, y ahí viene la sabiduría que viene del cielo. Así que, amigos, hoy es un buen día para dejar la pereza a un lado. Solo no vamos a poder, pero el Señor es el que nos va a ayudar. Y es algo que nos toca matar y morir todos los días nosotros mismos. Pero en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Así que llegamos hasta acá con Mañanas con Paz, Pastor. Así es. Gracias por acompañarme. Decimos adiós allá. Y que no le dé pereza compartir este programa. Así que vaya a hacerlo cuando llegue a su trabajo, se va manejando. Y si ya está por ahí, compártalo en este momento. Hasta pronto, amigos. Adiós. Gracias por quedarse con nosotros. Si desea más información, busque al Pastor Vladimir Rivas en Instagram como arroba pastorvladimir.sb o en la red social ex como arroba pastorvladimir. Nos escuchamos la próxima en una edición más de Mañanas con Paz. Sao tinha la claridad y yo drapado. La claridad y yo trairus de skype es bastante